Seguimos en Parque Nacional Manuel Antonio con Cat the Ride, observando a un perezoso de tres garras durmiendo en la copa de uno de los árboles. Podemos ver a este perezoso muy relajado, sonriendo, es una especie de tres garras y tenemos a un macho disfrutando del poco sol que tenemos el día de hoy, para que se den una vuelta a todos y visiten Parque Nacional Manuel Antonio con Diego, Nature Tours y Cat the Ride, pura vida.